¡Suscríbete! 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 Friquitona, tú eres una chapichipadora Ella es bellaquísima pero no se enamora A mí chingano hay que darte un diploma Ninguna se te iguala Ella me dice vente papi y me la saca Y me da la flor, Shakira, guaca, guaca Ella tiene culo bello pero flaca La baby flaca Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo la niña, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby está baracha Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Lulia, Mambo King Johnny, Bifi Lulia, Mambo King